Toda mi vida soñé con la hierba legalizada Resulta que te arruina la vida También extraño los viejos tiempos Cuando comprar hierba era... Sucio Pagaría lo que fuera por volver atrás Quiero estar fumando La vida se consume Así que va carnal Fume, 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 fume Apesta el vecindario Llénalo de perfume Y si nos cae la ley ¿Qué pasa y que lo consume? Quiero estar fumando La vida se consume Así que va carnal Fume, 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 fume Apesta el vecindario Llénalo de perfume Y si nos cae la ley ¿Qué pasa y que lo consume? Quiero pasar la vida fumando No sé qué es lo que me sigue pasando Sigo dañando la mente Matando neuronas adentro Ya están descansando Sigo volando dentro del avión En primera clase no encuentro el bajón Así pelotón Me la vivo chido De contorreo con todos mis amigos Les sale el ruido Pisando la zona Pateando cánceres Explotando clonas Quitando la barra Poniendo tres letras La fuckte sister La representa Morro paleta Por la avioneta Lo conectamos con otro planeta Sigo volando con locomotoras Consumen fina La aspiradora La boca seca Pasa la guama Para las ganas Ahí traigo una dama Siempre rolando por las mismas calles Piso en cemento Y no entro en detalles Sigo volando Y no cargo mis alas Para elevarme Yo traigo canal La perdona jefa Por tanta loquera Tanta terapia Y el morro no queda Vive la vida en la sala de espera Sale a la calle En busca de moneda Que más le queda Al vato locao Puesto en la vida Se siente enredado De morro calado Le brinca en su barrio Y hasta la muerte Lo lleva tatuado De morro calado Brinca por su barrio Y hasta la muerte Lo lleva tatuado Quiero estar fumando La vida se consume Así que va carnal Fume, 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 fume Apesta el vecindario Llenarlo del perfume Y si nos cae la ley Que pasa y que lo consume Quiero estar fumando La vida se consume Así que va carnal Fume, 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 fume Apesta el vecindario Llenarlo del perfume Y si nos cae la ley Que pasa y que lo consume Me gusta la vida Si yo ando volando Las malas mangas De un barrio malandro Le avenden los dados Le aposta la vida De esta locura No encuentro salida Quien lo diría Que un morro calmao De la escuela Nunca ha sido aplicado Se ruido en calle Siendo de locao Y con el gobierno Se encuentra picado Sigo poniendo Los pies en el suelo Maldita vida No encuentro consuelo Caigo pa'l barrio Y empiezo mi vuelo Mi cara la cubro con todo un pañuelo Tengo mi pacto Lo hice con satán De la calavera Me pude escapar La vida se va Y el tiempo no espera Tengo los días contados afuera Ay así la vivo De loco en el barrio Problemas con leyes Por mi vecindario Así voy a estar No tengo calendario Elevo mi mente Y despego Día a diario Ay así la vivo De loco En el barrio Problemas con leyes Por mi vecindario Así voy a estar No tengo calendario Elevo la mente Y despego Día a diario Este es el pinche Plead López wey Del estado De los arcos Uno gran empuño ¡Uno gran empuño! ¡Uno gran empuño! ¡Uno gran empuño a la vela! ¡Desiste!